Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibí a desprecio Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Vivan los novios cuando se aman de corazón Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, su mirada serena Me siento morir cuando me mira Que ojos penetrantes tiene mi morena Nunca podré querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me caso contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta el morir Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Vivan los novios cuando se aman de corazón ¡Gracias!